Durante la última visita del gobernador del estado Ricardo Gallardo al Altiplano Potosino, anunció incrementos en ramo 28 y ramo 33 a los municipios de Cedral, Banegas y Villa de La Paz, siendo el presidente del pueblo minero Armando Torres, quien comentó al respecto. Pues sí, esperemos a ver si nos llega ese recurso, ¿verdad? Hay que checarlo todavía a ver cuáles son las reglas de operación. Y sobre todo yo creo que esta infraestructura pertenece al gobierno federal. Hay que checarlo, ¿verdad? También no hemos tenido todavía información respecto al presupuesto que nos viene en este 2023. El Edil espera que se incremente la inversión del gobierno estatal en su municipio para el próximo año. En Día de La Paz, por ahí se nos apoyó nomás con tres millones de pesos para algunas pavimentaciones y unos drenajes. Entonces, esperemos y en este año 2023 tenemos muchos proyectos ya metidos ahí en la Secretaría de Educación, con EIFE y ojalá a ver si por ahí el gobernador nos escucha en esas peticiones. Además, Armando Torres pidió que se atienda a su municipio, pues la infraestructura educativa del pueblo ya colapsó. Hay mucho retroceso, ahí tenemos la prepa Ernesto Bailozano, que cuenta con más de 450 alumnos y las aulas ya no caben los alumnos. Entonces, están en una situación muy deplorable, ojalá y el sistema realmente voltea a Vía de La Paz y vean también que en Vía de La Paz también hay necesidades. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.